Para redes sociales y MinCop Radio queremos informarles que nos encontramos en el mercado de Chimaltenango, en donde se está haciendo entrega de mascarillas, pero va a ser el gobernador de la localidad, Juan Carlos Bruguet, que nos va a informar cuántas mascarillas se están entregando y a quiénes se están haciendo la entrega de las mismas. Por favor, cuéntenos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación. El día de hoy se está llevando a cabo la entrega de más o menos 1.500 mascarillas para toda la cabecera del departamento de Chimaltenango. Ahí sí estamos ubicados ahorita en el mercado central de la cabecera, donde toda la gente está haciendo su cola para ser beneficiada con el tema de mascarillas. ¿Usted tiene conocimiento de cuáles son los requisitos que debe de llenar la ciudadanía para poder obtenerla? Sí, lo único que tiene que traer es su DPI, la identificación y ya después le hacen la entrega de la mascarilla. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a la población entonces para evitar pues las aglomeraciones y las medidas de seguridad que están? Sí, como siempre lo he dicho, que lo mejor es estar en la casa, ¿verdad? Si no es necesario, pues no salga de la casa, ¿verdad? Y si salimos por una emergencia o algo, pues hagámoslo solos, no traigamos a nuestros abuelitos, a nuestros niños a ponerlos en riesgo. Sabemos de que el tema del COVID-19 es un virus que uno mismo lo anda transportando hacia otras personas, ¿verdad? No anda en el medio ambiente. Entonces, para poder contrarrestar todo lo del virus, pues la única manera es mejor estar en su casa.